Encontramos en la empresa de producción social comunal, Proletarios Unidos, ubicado aquí en la parroquia Unión, en la zona industrial número 2. Es bueno conocer la historia de esta empresa socialista que se conformó. Primero, estas instalaciones pertenecieron a la empresa Cervecería Nacional, que para el año 1995 lo vende a un consocio brasileño que se llamaba La Brahma. La Brahma empieza sus operaciones y en el año 2013 vende el 85% de sus acciones a la empresa Cervecería Regional. En el 2013 la empresa Cervecería Regional advierte a los trabajadores de un cese de operaciones. Y el 19 de marzo del 2013 cesan las operaciones, dejando cesante a 359 empleados que estaban aquí de manera directa y a otra buena cantidad que estaban de manera indirecta. Los compañeros trabajadores conforman esta empresa socialista en el año 2014, conformada por 76 miembros de los que antiguamente eran los trabajadores de la empresa. Y se dedican a varias actividades. Una, abastecer a las comunidades de agua potable. Otros trabajan en patios productivos, trabajan en la cría de caprinos, bovinos, bovinos, avícolas. Y en este momento están llevando adelante la instalación de una empaquetadora, convenio con el Ministerio de las Comunas, la cual ya está en un 75% y que servirá para el empaquetamiento de granos y polvos. También tienen la capacidad ellos de poner en actividad a esta empresa, en envasar líquidos, varios jugos, malta, y ponerse en contacto, en coordinación y articulación con la empresa Lácteo de los Andes para aumentar la capacidad productiva de Lácteo de los Andes. Nosotros tenemos hoy aquí presentes a los compañeros de la empresa, parte de la... que conforman la directiva de la empresa. Nos acompaña también Javier Ramos, del Ministerio de las Comunas. Nos acompaña el alto mando militar del Estado. Nos acompañan los candidatos a la Asamblea Nacional, William Hill, Yanis Agüero y Julio Chávez, allá con el sombrerito atrás. Y Germán Ferrer, que está por aquí. Sí, ellos todos vinimos a observar esta ingeniosa capacidad que tienen nuestros trabajadores, nuestros... Bueno, se me olvidaba decir que la empresa se conformó en asociación con la Comuna José Pío Tamayo, que hace vida aquí en este ámbito geográfico de la parroquia Unión. Y para escuchar más comentarios y conocer más detalles de la empresa, vamos a dar con ustedes al compañero Yan Carlos. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Buenas tardes, presidente. Aquí nos encontramos desde las instalaciones de la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos. Como bien lo decía el comandante Reyes, somos trabajadores que venimos de ocupar una empresa que fue abandonada por la patronal Brahma, específicamente el 18 de marzo del año 2013. Ya son 29 meses de luchas que nosotros tenemos acá dentro de estos espacios y logramos, juntamente con la Comuna Socialista José Pío Tamayo, conformar la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos, que somos hoy en día. Hay algo muy importante que resaltar y que es bueno que el presidente lo conozca, que el pueblo de Venezuela lo conozca. La capacidad instalada que nosotros tenemos dentro de estos espacios, que solamente necesitamos es la orden por parte de usted, presidente Nicolás Maduro, para nosotros comenzar los proyectos que nosotros tenemos. Fíjense algo, dentro de estos espacios tenemos una capacidad de 115 mil metros cuadrados que ocupan estos espacios. Dentro de estos espacios tenemos 14 silos de almacenamiento de granos con capacidad de almacenamiento de 7 mil toneladas. También nosotros acá contamos con 4 pozos de agua profunda y una planta de homocidio inversa para procesar dicha agua que sustraemos de estos pozos y convertirla en agua completamente apta para el consumo humano. También juntamente con la zona operacional de defensa integral del estado Lara y el CENIAC, tenemos un plan de distribución de agua potable a través de camiones cisternas. Este es el convenio con el grupo, con la asociación de Barrio Nuevo Tricolor y estamos distribuyendo agua, como lo decía el comandante Reyes, hacia las comunidades, instituciones educativas, patios productivos y entes del estado. Aquí estamos también con una capacidad para producir, envasar jugos mediante unos estudios que hemos venido haciendo y desarrollando con la empresa nacionalizada Láctea de los Andes para poner en funcionamiento dos líneas de punta que tenemos dentro de estos espacios que nosotros vemos hacia la parte de atrás. Fíjense la capacidad que nosotros tenemos, presidente y todo el pueblo de Venezuela también que lo escuche, nosotros tenemos la capacidad de producir 580 mil latas por cada ocho horas de producción, ya sea de jugo o de malta, lo que bien nosotros pongamos a disposición a procesar en estas instalaciones. Nosotros tenemos también dentro del proyecto de esta planta de propiedad social directa comunal, una planta de empaquetado que está ya en un 75% de ejecución para el grano que se nos arrima acá en los hilos, nosotros poder empaquetarlo. Y también procesar ese grano, molerlo y también empaquetar polvo. 29 meses de lucha y necesitamos, presidente, como bien se lo decía, que nos dé la orden para poner esta planta a producir y dar al traste con esa guerra económica porque estamos convencidos de esta clase obrera, juntamente con el poder popular, plenamente chavista, antiimperialista y socialista, que podemos contribuir al desarrollo de la economía del pueblo de Venezuela.